Estamos con Julieta Otero, co-creadora y también actriz y co-guionista de Según Roxy, ¿está bien? Sí, muy bien. ¿La primera experiencia que tuviste en blogs fue con Roxy o ya habías estado antes haciendo algo en la web? No, empecé sola con el blog, un blog personal que usaba tipo catarsis como para canalizar así un poco la locura, como el diario íntimo, pero yo lo que tengo con los diarios íntimos es que tengo muchos cuadernos desparramados por muchos lados y hojas sueltas y qué sé yo. Y cuando empezó todo este tema del blog dije que bueno tener en un lugar, que tampoco se me va a perder en la computadora, el archivo, porque está en internet. Me pareció que era una buena manera de conservar algo. Un amigo me abrió el blog, se llamó Qué difícil es ser una mami progre, porque bueno arrancaba yo con temáticas de mi hija de dos años, jardín de infantes, lecciones. Empecé a escribir ahí, de repente me di cuenta que había gente que estaba llegando supongo que por buscadores. Entonces mi amiga Azul Lombardía, que es actriz y que es así súper emprendedora y arma proyectos y qué sé yo, se le ocurrió la idea de hacer una serie web y ahí nació el personaje, lo creamos juntas. Después explotó todo cuando nació Roxy como personaje, que aparte ahí yo ya sentí la libertad de la ficción. Podés decir cualquier barbaridad que se te cruza por la cabeza y que pensás de verdad y nunca dirías porque queda mal. Al crear un personaje se nos abrieron las alas de la sinceridad. Azul me propuso lo de la serie web, yo nunca había visto series web. ¿Y cómo te lo contó? ¿Qué te dijo que era una serie web? ¿Cómo la definió? Como videos cortitos para internet. ¿Que lo hacían a grabar cómo? ¿Con un celular? ¿Con una producción? Todas fueron las opciones. Una opción era una camarita y subir los videos. Ya lo hacíamos nosotras dos solas a la hippie porque nosotros venimos del teatro independiente. El que hizo teatro independiente, internet, es una papa. O sea, si te arreglaste para terminar una obra con 700 pesos, hiciste vestuario la escenografía y resolviste todo, ya está. Entonces dijimos, bueno, nada, la filmamos en nuestras casas con amigos actores. Pero también estaba la otra opción de hacerlo a través de una productora. Entonces lo que hicimos fue escribir los dos guiones, se los llevamos a una productora de un amigo, Lucas Mirboys, la maldita. Los leyó y se murió de risa. Yo dije, ah, puede ser entonces que esto sirva para algo.